Gracias por tu comentario La batería se está agotando Me dice, pues tengo que enchufar El cacharrito a la corriente Estoy aprovechando las baterías Ya está Enchufado a la corriente Muchas gracias por todos tus comentarios Pilar Méndez Susan Guerra Coconua, que me dice este Coconua Lindísimo perfume Coconua, es brutal Susan Coconua Es que me produce Bueno, si es de Chanel Te voy a contarte, sí Soy la loca de Chanel Y el Dermes, pues sí El Dermes, ya no sé cuál es Porque esto es un jaul Pues será alguno Algún jardín Será Dermes Es que no sé a qué te haces referencia Porque como es un jaul de Druni No sé lo que saqué en ese jaul Esencias de Violeta Bueno, y gracias Susan Por tu comentario Y por todos los que me haces Esencias de Violeta Hola, yo también tengo a Luxe Sensuel Qué maravilloso perfume Volvemos a lo mismo Esencias de Violeta Si es de Chanel No puede ser malo A esencias de Violeta Le gusta el jabón de Chanel Número 5 A mí me parece Mirad Es tomar la pastilla de jabón Esto es el ratón, ¿verdad? Tomar la pastilla de jabón en mis manos Mojarlo Pasarlo Péate que estoy moviendo la página Ratoncito No eres un jabón Eres un ratón Y cuando ya tienes la espuma Es una locura Ese jabón es una auténtica locura A mí me evoca recuerdos Y es que me imagino a mi madre Cierro los ojos Lo huelo y me acuerdo tanto de mi madre En su baño azul Es que parece que la estoy viendo Qué importantes son los recuerdos Que te evocan los perfumes Casi más importante que el perfume sí Seguro que es más importante Los recuerdos de los seres queridos Siempre son más importantes que todo Esencias de Violeta Me dice que estos azucarillos Te van a dar temas para YouTube Te voy a confesar Esencias de Violeta O Violeta No sé si te llamarás Que no me hace mucha falta Tengo vídeos subidos Porque YouTube no me deja subir más Porque si me dejara subir más De verdad tengo 2021 completo 2022 completo Y 2023 lo que me permite YouTube tener Y sigo subiendo Y cuando llega el mes de febrero Que ahora va a llegar Ya tengo todos los vídeos Para subir uno cada día O sea que yo Y veas que me hacen falta Lo que sí es cierto Es que estas frases De los sobrecitos de azúcar Algunas es que son verdaderamente Graciosas Y por eso las subo Y otras porque son Verdades como puños Y por eso las subo también Pilar Méndez Una frase muy buena Ay, estamos con la del privilegio O sea, para si os ha gustado Por lo que veo, eh Ya sois tres o cuatro Las que me hiciste Y os ha gustado Sí Es cierto que es un derecho Ser estúpido Y es cierto también Que no hay que abusar De ese privilegio Con esos recuerdos tan bonitos No me extraña Que te encante el jabón Hablamos de Chanel 5 Casi más La jaboneta que el perfume Porque mi madre A ver, mi tía abuela Usaba el Chanel 5 Y para no oler las dos A lo mismo Mi madre cambiaba Muchas veces usaba el 19 Otras veces usaba el 18 Otras veces usaba gardenia Otras veces Bueno, mi madre cambiaba mucho Mucho de perfume Casi siempre el Chanel Bueno, también También Guerlain También Yves Saint Laurent No sé, Adior No sé, muchas marcas Mi madre cambiaba mucho De perfume Pero la jaboneta Solía ser de Chanel 5 Eso sí Por tanto a mí ese recuerdo Pilar Méndez Me dice precioso Buscar el libro Gracias un besote Vale, creo que La autora te puso Un link A donde lo podías comprar Vale Creo que incluso Se puede leer por ahí El primer capítulo ya Para que te hagas una idea De por dónde va El libro Muy interesante Todo lo que cuentas Gracias Y así de Ingenio Ingenio Marín Lo he dicho Lo diré Lo digo Y siempre lo diré Y toda mi vida lo diré Que es el gran pensador De nuestro tiempo Ingenio Marín Es de estas inteligencias Privilegiadas Dios te da ese don A otras Dios hizo guapas Lo bueno Ingenio Encima también es guapo Si es que lo tiene todo Pero bueno Entendedme Que la verdad Es un hombre muy inteligente Un gran pensador Cómo reflexiona Qué léxico tiene Guau Es que es Es la cultura andante En serio Es una maravilla De verdad que sí Y sus libros Es que He hecho reseña Creo que de Tres o cuatro libros De Ingenio Por ahora Solo se ha hecho pública Una Creo Que era Cilismo y Cidadonía Irán saliendo Las he ido Digamos Pues alternando Con muchos otros temas Ya sabéis que mi canal Es la locura Que no sé Lo que voy a hablar mañana Creo que mañana Sale un gran perfume Pero vamos Que sí Que sí Que Que de Ingenio Marín Leáis lo que leáis Va a ser Fantástico Siempre Porque es Es una maravilla Leolor dice A mí también me gusta Comprar siempre En tienda física Yo es que no puedo Comprar online Online Solo compro Lo que Solo y exclusivamente Lo que no puedo encontrar En perfumería física Cuando es Oye que sé qué decirte Un perfume exclusivo Que la casa No quiere venderlo En perfumería Y tienes que ir Directamente a la boutique O a online Entonces compro online O en la boutique Pero claro En Viena sí podía Porque había boutique de todo Pero donde vivo ahora Pues no hay boutique de todo Con lo cual Pues tengo que comprar Casi todo en perfumería Y luego a las cositas Estas sueltas Que no encuentro en perfumería O en tienda física Entonces online Pero a mí el online Me roba El calor personal El contacto El hablar El contar El decir Mira este ha salido Huele este Huele este otro Mira qué maravilla Ay qué frasco más bonito Qué caja más preciosa Eso 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 Yo El contacto físico Lo que pasa es que ahora Con esto de la pandemia Pues estamos limitadísimos A horarios A tal a cual Pero Pero hombre Donde esté el ir a la perfumería Y hablar con la persona Y que te orienta Y que te cuenta Y que te dice Y hablas Y que tal Y el contacto Y cómo estás Y que tal Sabes Porque llega un momento Que le conoces Y ya es una amistad Y no sé En fin A mí lo de comprar online No me gusta Que sí Que es más barato Que sí Que es muy bien Pero que no Que no me convence